Hola, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo entrenamiento donde vamos a hablar de un tema especial, un tema que nos va a servir mucho, no solamente en un área en particular, sino en general, en todas las áreas de nuestra vida. Y es un tema que se llama la capacidad de soñar. A ver, ustedes me dirán, ¿de soñar? ¿Cómo así que de soñar? Hoy vamos a hablar de sueños, ¿ok? Vamos a hablar de cómo soñar de forma efectiva y lo más importante, de cómo hacer esos sueños realidad. Y quizás este tema puede sonar un poco extraño porque cuando las personas vamos creciendo y nos vamos volviendo adultos, es muy normal que las personas dejemos de soñar. Es muy normal que pensemos que ese tema de los sueños es algo como medio romántico, es algo como para los niños, es algo como para personas que son poco realistas. Y es muy triste que ese concepto de que los sueños son para personas poco realistas se haya culturizado. Porque si tú has convivido con niños, tienes hijos o tienes sobrinos o a tu alrededor tienes niños pequeños, te vas a dar cuenta que los niños tienen una capacidad extraordinaria para soñar. De hecho, yo personalmente tengo cuatro sobrinos, una todavía está muy bebé para el día que grabamos este video, pero los otros ya son más grandecitos. Y si tú hablas con alguno de mis sobrinos o con los tuyos o con tus hijos o con algún niño y le preguntas qué quieres ser cuando seas grande, te vas a quedar maravillado. Porque los niños tienen una capacidad de soñar extraordinaria, tienen la imaginación al máximo. Ellos no tienen límites en su mente, ¿ok? Y ahí aprendemos el primer concepto cuando se trata de hablar de sueños. Y es que si tú quieres soñar en grande, no puedes ponerte límites. Porque en el momento en que tú limitas tu imaginación, limitas tus sueños. Entonces, anótalo ahí. El tamaño de tus sueños únicamente será del tamaño de tu imaginación. Ahora, paréntesis. La imaginación es otro concepto que culturalmente hablando se ha vuelto un poco anticuado. En ocasiones creemos que la imaginación es solo pensar en fantasías, en cuentos de hadas. Y quiero decirte que no. La imaginación es el ingrediente principal para soñar porque la imaginación, como su nombre lo indica, es la capacidad de crear imágenes, ¿ok? Imaginar viene de imágenes, de plasmar imágenes en tu mente que aún no existen. Y si tú te pones a pensar, solamente los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar. Tú nunca vas a hablar con un perro que te diga que está imaginándose un futuro extraordinario. Nunca vas a hablar con un gato que sueñe con tener una casa más grande, con tener una familia. No. Los animales y las plantas y los hongos, que son como los seres vivos, no sueñan porque no tienen la capacidad de imaginar. En sus mentes no tienen la capacidad o la facultad de visualizar un futuro mejor al presente que hoy viven. ¿Ok? ¿Qué es soñar? Es simplemente imaginarte un futuro muchísimo mejor que el presente que hoy vives. Eso es todo. Y mientras más nítida sea esa imagen de tu visión o de tu futuro, más fuerte va a ser ese sueño. Continúo entonces. Si tú hablas con un niño, como tiene una imaginación extraordinaria, él te va a decir, yo cuando sea grande quiero ser astronauta, quiero ser piloto, quiero ser médico, pero también quiero ser cantante y quiero ser millonario, pero quiero ser corredor de carros. Y en muchas ocasiones los adultos miramos a los niños cuando nos hacen ese tipo de respuestas o nos dan ese tipo de respuestas y los miramos y pensamos para nuestros adentro. O sea, tan lindo. ¿Sí? No sabe lo que le espera. Con el tiempo los niños van creciendo y se van volviendo adultos. Van a un colegio, van a una universidad y se encuentran con una realidad. Y es que los sueños, y quiero ser concreto y quiero ser claro, y yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo los dos. Y es que los sueños casi siempre cuestan dinero. Ahora, hablo de los sueños materiales. Es decir, si tú sueñas o soñabas de pequeño ir a Europa, ir a Asia, ir a Japón, ir a China, o si tú de pequeño soñabas con tener un carro de lujo, o si tú de pequeño soñabas con tener una casa extraordinaria, o si tú de pequeño soñabas con crear fundaciones para animales, para niños, para ancianos, en la medida en que vas creciendo, vas entendiendo que todo lo que quisieras tener, ¿ok? Porque, ojo, hay sueños del ser, hay sueños del hacer y hay sueños del tener. Y de hecho, quiero empezar con eso. Antes de entrar en este punto, para que vean que estamos en vivo, los sueños se dividen en tres categorías. La primera categoría son los sueños orientados al ser. La segunda categoría son los sueños orientados al hacer. Y la tercera categoría son los sueños orientados al tener. Como ya entré en materia con respecto a los sueños del tener, voy a seguir en este orden de ideas hacia arriba. Entonces, continúo. Cuando éramos pequeños, soñábamos con tener un carro de lujo, una casa extraordinaria, tener la posibilidad de viajar, tener la posibilidad de tener una casa con un lago y con un jet ski, qué sé yo. Continúo. Pero cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que los sueños del tener, o sea, aquello que deseamos tener, cuesta dinero. ¿Y cuál es el verdadero problema? Que la gente gana muy poco dinero. Entonces, en la medida en que vamos creciendo y empezamos a generar ingresos, ya sea en un empleo o en alguna actividad tradicional que hace la gente, pues nos damos cuenta que con lo que nos ganamos no nos alcanza. Entonces, tristemente, sucede un fenómeno que es que las personas empiezan a bajar sus sueños al nivel de sus ingresos. Luego, entonces, cuando tú creces y consigues un empleo y te ganas, qué sé yo, mil dólares al mes o quinientos dólares al mes, te das cuenta que con quinientos o con mil dólares mensuales no te alcanza para tener la vida que tú quieres. No te alcanza para hacer los viajes que quieres tener. No te alcanza para comprarte la casa que quisieras comprar. No te alcanza para vivir como quisieras vivir. Y por consecuencia, te empiezas a resignar. Ojo con esto. Cuando las personas no tienen el dinero suficiente para comprar los sueños en el área del tener, sencillamente tienen que empezar a bajar su imaginación. Tienen que empezar a frustrar un poco sus ideales. Entonces, si tú hablas con un chico, con un niño, y le preguntas qué quieres tener cuando seas grande o con qué sueñas tener, él te va a decir lo que ya te mencioné, casa, carro, viajar, de todo. Si tú hablas con un adulto, haz el ejercicio. Habla con tu mejor amigo o habla con un hermano o habla con tu prima o con un compañero del trabajo. Estos son excelentes. Y pregúntale, ven, tú, ¿qué sueñas tener de aquí a 10 años? Y te va a decir, no, pues, ¿qué sueño tener? Las cuentas pagas. O sea, que las tarjetas de crédito estén en cero por lo menos. O sea, fíjense qué triste eso. Antes soñábamos con unas cosas extraordinarias y en la medida en que vamos creciendo, como ganamos poco dinero, nos vamos acomodando. Ya las personas no sueñan con ir a Europa. Sueñan con ir a la finca del tío. Ya las personas no sueñan con comprarse el carro de sus sueños. Sueñan con un carrito cualquiera. Ya las personas no sueñan con vivir en la casa que siempre quisieron tener, sino que se resignan a pagar una renta en cualquier parte. Y no estoy diciendo que eso esté mal. No estoy diciendo que eso sea indigno. Por supuesto que no. A lo que quiero llegar en este entrenamiento es que despiertes nuevamente la capacidad de soñar. Porque yo te hago una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Bajar tus sueños al nivel de tus ingresos o subir tus ingresos al nivel de tus sueños? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Bajar tus sueños al nivel de lo que ganas o subir lo que ganas al nivel de tus deseos? Obviamente, la segunda opción es mucho mejor. Es mejor ganar más. Porque si ganas 10 veces lo que estás ganando hoy, por consecuencia vas a tener más capacidad para materializar esos sueños. ¿Vale? Ahora tú me dirás, Juan, ¿y cómo hago para ganar más dinero? Pues en este mismo canal hay muchos entrenamientos sobre inteligencia financiera, sobre emprendimiento. Puedes desarrollar un negocio de mercadeo en red. Puedes crear diferentes fuentes de ingreso. Pues ya es un tema en donde tú te vas a educar financieramente hablando con el fin de que aprendas una de las primeras habilidades de la inteligencia financiera que es aumentar tus ingresos. ¿Vale? Bueno, estos son, digamos, la primera categoría de sueños y son los más comunes. Las personas sueñan con cosas. Si quieres tener más cosas, gana más dinero. O de lo contrario, frustra tus sueños. La segunda categoría de sueños son los sueños del hacer. Cuando éramos pequeños, en muchas ocasiones soñábamos con hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, yo quiero ser cantante, o sea, hacer música. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ser piloto. Yo quiero ser futbolista. Yo quiero ser corredor de autos de carrera. Yo quiero ser presidente. Habla con un niño y él no te va a decir yo quiero ser auxiliar de enfermería. No. Él no te va a decir yo quiero ser auxiliar contable. No. Él no te va a decir yo quiero ser auxiliar de seguridad y en el trabajo. No. De salud y en el trabajo. Y ojo, no estoy diciendo que esas profesiones estén mal. Pero son aburridas. ¿Sí? Cuando uno sueña, la característica adicional que tienen los sueños es que son divertidos. Te entusiasman. O sea, son cosas que lo llenan a uno de alegría. De energía. Vale. Los niños no te van a responder cosas aburridas cuando se trata de lo que quieren hacer con sus vidas. Te van a decir cosas extraordinarias. Pero en la medida en que vamos creciendo ¿Por qué nos frustramos en estos sueños del hacer? Porque empezamos a convertirnos en un rebaño. Entonces, de pequeño quería ser futbolista, de pequeño quería ser cantante, pero tú vas al colegio y te encuentras con otros niños como tú que también sueñan, pero entran a un sistema educativo en donde tristemente nos van cortando la capacidad de soñar. Y tus profesores te dicen usted tiene que ser un muy buen estudiante y sacar muy buenas notas para que pueda pasar a la universidad y estudie ingeniería, estudie administración, estudie contabilidad, estudie cualquier cosa bien aburrida que si te encanta, pues está perfecto. Pero sabes el punto al que quiero llegar. Y luego de eso salgas de la universidad y consigas un muy buen empleo. Pero gana poquito para que no cumplas tus sueños y para que no hagas lo que realmente soñabas hacer. Paréntesis. Hay personas que sí hacen lo que soñaron hacer de pequeños. ¿Y por qué hay personas que sí hacen lo que soñaron hacer? Y otros que si tú les preguntas ven, tú estás haciendo lo que realmente soñaste cuando eras niño, te dicen no, estoy siendo infiel a mis sueños, estoy siendo infiel a mí mismo. ¿A qué se debe que haya personas que sí hacen lo que soñaron desde pequeños y otros que no? ¿Por qué será que hay personas que tienen el trabajo de sus sueños? ¿Por qué será que hay personas que sí son cantantes, que sí son futbolistas, que sí son los mejores médicos en caso de que eso es lo que hayan soñado? ¿Por qué hay personas que sí marcan la historia? Y otros que sencillamente se quedan haciendo cosas mediocres y promedio. porque para lograr los sueños del hacer necesitas primero valentía. Tienes que atreverte a ir por lo que quieres. En pocas palabras, tienes que vencer tus miedos porque hay un miedo que quizás es el miedo más peligroso cuando se trata de soñar. Y te lo quiero escribir por acá. Es el miedo al éxito. Miedo al éxito. Miedo a ser una leyenda. Miedo a hacer historia. Miedo a ser extraordinario. Miedo a ser el mejor. Yo no sé en qué momento de la vida nos sembraron el miedo al éxito. Y nos conformamos con estar en lo promedio. Las personas que desafortunadamente no cumplen sus sueños en el hacer fueron personas que en la mayoría de los casos se frustraron por el miedo al éxito. Y por consecuencia como les daba miedo ser los mejores les daba miedo irse con toda por aquello que querían efectivamente lograr terminaron quedándose estancados. Y yo aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es eso que tú siempre has soñado hacer? Pregúntate. Podría decir mil cosas. Ser chef montar tu propio negocio ser cantante ser deportista ser empresario de alguna industria en particular dedicarte a hacer un blog dedicarte a hacer un canal de YouTube dedicarte a ser influencer dedicarte a ser un músico profesional. ¿Qué querías estudiar cuando tú eras pequeño y te dijeron que eso no daba dinero de pronto ser artista te gustaba el arte te gustaba pintar y te dijeron del arte no se vive? Paréntesis. Curiosamente gana más un artista hoy en día que un ingeniero. O sea, un tipo como Fernando Botero si es el mejor artista pues que lo es quizá en Colombia en este momento gana mucho más dinero que uno en un empleo aburrido. O sea, ¿qué quiero que te lleves en este punto? Cuando tú eres fiel a tus sueños en el área del hacer cuando tú te dedicas realmente a lo que te hace vibrar y te consagras a esa misión y te vuelves el mejor y te enfocas porque ojo con esto otro de los elementos para poder lograr los sueños del hacer es el esfuerzo. El esfuerzo la disciplina y la constancia. Si tú te comprometes vas a ser un éxito rotundo y te vas a dedicar en unos pocos años al trabajo que siempre soñaste a la actividad que siempre soñaste realizar. Porque ojo con esto si tú hablas con personas como no sé Cristiano Ronaldo J Balvin Elon Musk gente extraordinaria en su campo de acción claro ellos tienen mucho dinero fruto de que se dedican a algo que les apasiona y les es rentable hacen lo que aman hacer para ellos eso no es un trabajo no obstante si tú les preguntas cómo han llegado hasta allá te van a hablar de que claro aman lo que hacen pero detrás de eso lo que no cuentan es las toneladas de esfuerzo disciplina dedicación concentración enfoque que le han puesto a esa actividad para llegar hasta donde están muchas veces las personas tampoco hacemos lo que soñábamos hacer de pequeños por el que dirá la gente es tan triste ver como jóvenes que toda la vida soñaron con ser artistas con ser deportistas con ser empresarios terminan renunciando a esos sueños por darle gusto al papá no es que mi papá quiere que yo sea ingeniero y pues la verdad eso a mí no me gusta yo quería ser jardinero o yo quería ser cantante o yo quería ser futbolista o yo quería ser diseñador de modas pero como mi papá me dice que sea ingeniero entonces pues tengo que hacer eso nunca renuncies a tus sueños por el que dirán las personas porque tú complaces a la gente pero es un cáncer emocional que estás cultivando en tu interior porque no vas a ser feliz y la pregunta es Juan ¿cómo hago yo para saber si me estoy dedicando a lo que me gusta realmente? muy sencillo porque cuando lo haces eres feliz si lo que hoy estás haciendo sea un empleo sea una actividad X o Y no te hace feliz puedes te estar ganando mucho dinero pero estás creando una enfermedad emocional que a la larga te va a pasar factura ¿vale? entonces ya llevamos dos categorías de sueños los sueños del tener que son las cosas materiales para alcanzarlos necesitas dinero para tener dinero tienes que dedicarte a lo que te gusta hacer porque ahí es donde vas a estar en tu zona ahí es donde vas a ser el mejor ahí es donde vas a hacer las cosas de forma excelente la excelencia produce dinero la mediocridad produce pobreza si tú haces las cosas bien ¿qué digo bien? excelentes vas a ganar mucho dinero si haces las cosas mediocremente porque no te apasiona porque no te gusta porque no vibras ahí siempre vas a traer pobreza por eso los emprendedores ganan tanto dinero no porque emprenden propiamente sino porque cuando tú hablas con un emprendedor o con un empresario casi siempre está vibrando con su proyecto ama lo que hace ama los lunes le encanta que empiece un nuevo día mientras que la gran mayoría de personas que tienen un empleo o se dedican a algo que no les gusta sino que les toca odian los lunes detestan que empiece un nuevo día todo el tiempo miran el reloj a ver a qué horas termina su jornada laboral y eso simplemente es síntoma de que están viviendo una vida de mediocridad y por eso ganan tan poquito todas las personas en nuestro interior somos genios en algo tenemos que identificar qué es y para eso está la intuición identifica qué te gusta y conságrate toda tu vida a ser el mejor ahí especialízate no trates de ser el mejor en muchas cosas sé el mejor en lo que te hace feliz y ahí está la clave de la riqueza y luego tenemos una tercera categoría de sueños que esta es un poco más profunda vale pero que es importante mencionar porque tú puedes tenerlo todo puedes hacer lo que te gusta pero si interiormente no te sientes bien entonces pues sencillamente lograste un éxito a medias cuando hablamos de los sueños del ser yo podría hablarte de algunos sentirte en paz contigo mismo tener la conciencia tranquila disfrutar la vida todos los días quizá aquí podría agregar tener una familia o tener lo que a ti te haga feliz no necesariamente tienen que ser hijos no necesariamente tiene que ser un esposo una esposa pero el grado máximo de realización de los seres humanos es cuando alcanzan la felicidad la tranquilidad cuando le bajan las revoluciones a la ansiedad cuando dicen llegué a un punto en donde me siento tan feliz no necesariamente tengo que ser el más millonario no necesariamente tengo que ser el mejor pero en este momento de mi vida me siento tan bien tan agradecido tan conectado espiritualmente con Dios que ese es a la larga el éxito más importante y es que tú conectes espiritualmente con Dios que tú te sientas en comunión en armonía en paz porque vuelvo y repito de nada te sirve tenerlo todo mucho dinero hacer algo que te encanta pero todo el día vives estresado todo el tiempo vives deprimido todo el tiempo vives ansioso todo el tiempo tienes discusiones con tus seres queridos no logras encontrar la paz no te hallas en ti mismo eso es un verdadero fracaso porque no hay nada más triste que alcanzar toda la riqueza del mundo hacer lo que siempre soñaste hacer y de todas formas seguir siendo infeliz ahora la pregunta es Juan y entonces ¿cómo hago yo para alcanzar esos sueños del ser? pues primero definelos ¿cómo definirías tú el éxito? es decir ¿cómo serías tú feliz? pero no necesariamente solo con cosas o con actividades sino estados emocionales si tú eres feliz cuando estás en paz cuando estás tranquilo cuando no tienes ansiedad trabaja en ti para que ese sea tu estado emocional permanente ora lee ten relaciones con personas que te den tranquilidad que te hagan sentir feliz que te diviertan porque recuerda que a la larga la vida es simplemente un periodo de unos 80 90 100 años y nos vamos a morir ahora no quiero entrar en temas espirituales ni mucho menos pero la pregunta es ¿y después de la vida qué sigue? ¿cierto? esa es la gran pregunta que se han hecho todas las religiones yo personalmente soy cristiano y comparto el católico comparto el concepto de que nos morimos y pasamos a una vida importante ¿cierto? que es la verdadera entonces cuando tú ya tienes un poco más claro esos conceptos espirituales o por lo menos tú aceptas una realidad eso también te puede dar mucha tranquilidad en este camino entendiendo que lo que tenemos y hacemos en la vida es importante pero a la larga lo más importante es la parte espiritual por eso no quiero entrar en tantos detalles porque sé que hay creencias de muchas personas acá pero creo que entiendes el punto ahora chicos a la larga ya con esto terminamos es importante recordar que la vida es una sola y está demostrado que lo que más tortura a los seres humanos cuando mueren es la palabra hubiera ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿qué hubiera pasado si no hubiera sentido tanto miedo? ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a hacer eso que siempre soñé hacer? la gente se arrepiente más de lo que dejó de hacer que de lo que efectivamente hizo yo no sé tú cuántos años tengas no sé si tienes 15 si tienes 29 si tienes 45 si tienes 82 no sé pero si estás con vida todavía tienes tiempo y si tú quieres ser fiel a ti mismo que eres la persona más importante en tu vida vuelve a ser una hoja de sueños pregúntate ¿qué quieres tener? y no está mal pregúntate ¿qué quieres hacer? y hazlo aprovecha ese tiempo y pregúntate ¿qué quieres ser? y comprometete con esas tres clases de sueños y te vas a dar cuenta que cuando las personas imaginamos un futuro extraordinario y trabajamos todos los días en hacer esos sueños realidad es donde encontramos la plenitud espero que esta información te haya servido si fue así te invito a que te suscribas al canal a que compartas esta información con personas que sientas que también necesitan reconectarse con sus sueños por favor coméntanos aquí en los comentarios qué sueños tienes que quizá has estado todavía postergando o en las ocupaciones del día a día te han hecho olvidarte de ellos y mantente conectado al canal porque si estás interesado en tu crecimiento personal aquí lo seguirás recibiendo te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!